Jalta de lo que has deseado, te coge pescado, pero nunca ve lo bueno resultado Todavía no estáis quemado, yo me estoy tiñendo toda ropa de dorado Amor, entre molao y molao, toque discapado Cuando llega ya no quiere más, así ha baleado Saben que tengo el cañón guardado, y las estrellas y la luna de mi lado Si te han pegado, vete, y disfruta del olor de mi estofado Soy la cocinera de tus mejores platos Deja que te empapes con lo que yo me empapo Voy aquí siendo mi titan No me falta una, lo mejor me falta más Uy, hija, no regalo na', mi to' se me paga Mira, cuédate de mí, de mi cara Y resumiendotelo todo, te la aclaran No sana hoy, sana la mañana Voy a por lo que dijimos Tigres y bengala T忌 talking advocate Kirres y bengala Pid